El primer resultado positivo en beneficio de garantizar la seguridad y convivencia ciudadana se consigue en la carrera 23 con calle 11 del barrio Garupal donde fue capturado Jairo Estrada de 59 años de edad a quien se le encontró en su poder una motocicleta de línea El Boxer la cual figura hurtada según denuncia de la fecha 15 de febrero del año 2018 instaurada por su propietario. El detenido y motocicletas recuperadas fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno URIB de Valledupar por el delito de receptación en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos le fue ordenada la medida de aseguramiento privativa de la libertad. Dentro de estas acciones adelantadas por las autoridades en la calle 25 con carrera 4 del barrio Candelaria Sur en labores de patrullaje, requisas e identificación de personas el detenido en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. El ciudadano Carlos Cadena de 28 años de edad quien tenía en su poder un arma de fuego tipo artesanal calibre 12 sin permiso para porte o tenencia. Se procede a realizar la captura por el delito de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o municiones. El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía de turno de la URIB. Finalmente en esta labor policial realizada en las últimas 24 horas en la Manzana 18 con Casa 12 del barrio 9 de marzo fueron capturados los señores Félix Ardila de 56 años de edad y Víctor González de 34 años de edad los cuales mediante persecución policial se les halla en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con 6 cartuchos calibre 38. Estas personas y el arma de fuego fueron dejadas a disposición de la Fiscalía de turno URIB de Valledupar para que respondan como presunto responsable del delito de porte ilegal de arma de fuego.